El tiempo desgasta para descifrar La meta en mi vida que debo lograr Porque lo que pienso lo debo callar Solo para entrar en un circo social No se razonar, instinto a animar Cada que una crisis me viene a pisar Solo por impulsos me dejo llevar Quisiera volver pero no hay marcha atrás Puedo ver pasar, las horas volar Si el día es soleado lo quiero nublar Pues con ese clima recuerdo tu hablar Las notas de lluvia vuelven a tocar No puedo avanzar, todo esto me frena Perdido en la nada mi sangre se atrena Necesito ayuda pero no es ajena Y empiezo a pensar si valdrá o no la pena Espera un momento, quédate a la cena Solo quiero calma, no quiero problemas Sé muy en el fondo que esto no superas Pero debes irte porque alguien te espera Sé que las palabras puede que te duelan Pues fue nuestra historia quien dejó la esterra Puede que tu nombre me cause un dilema Pero tu mereces a alguien que te quiera Me faltan palabras para poder describirlo Lo más complicado fue tener que decirte adiós Cuido de la flor pero hace tiempo que se marchitó Mi único recuerdo son los pétalos que desprendí He intentado estar sin verte Pues mi estado es algo inerte He logrado comprenderte Cuando deseas para siempre Ya no esperarás por mí Ni yo por ti Debo seguir perdido en el espacio Donde por primera vez te vi Ya es tarde Para pedirle a Dios que todo sea como antes Que tu memoria venga por la noche a brillarme Esto es eterno aunque nunca más vuelva a tocarte Puede y en otra vida quizá Encontrarte Mi estado es estar sin verte Pues mi estado es algo inerte He logrado comprenderte Cuando deseas para siempre Tal vez sea como antes Tal vez sea como antes Animal No Encontrarte Gracias por ver el video.